hola amigos hoy vamos a sacar dos logros fáciles de este juego que se llama mi amiga peppa pig y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando cualquier botón le damos en jugar aquí elegimos un perfil y creamos un personaje es llevar puede ser como sea de qué color quieres ser muy bien ahora eliges y si quieres esta es la ciudad de peppa pig te lo vas a pasar genial veremos a peppa enseguida pero antes vamos a intentar aquí vamos a empezar el juego en este pequeño tutorial donde nos va a enseñar a movernos y a interactuar con los objetos si intentas acercarte ahora pulsa un botón para tocarla recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días y así aprovechar todos los beneficios de los puntos reward para poder continuar recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla te doy la bienvenida a la ciudad a donde te diriges chiqui para hablar con la señorita rabbit ve hacia ella y pulsa el botón de acción aquí terminamos este pequeño tutorial aquí llegaremos a la casa de peppa pig y aquí sacaremos los dos logros una vez que nos podamos mover nos iremos hacia la derecha seguimos a la derecha una vez entrando aquí interactuamos con la televisión aquí aparecerá josh y nos dirá que perdió su dinosaurio y tenemos que encontrarlo que dices george has perdido al señor dinosaurio tranquilo seguro que no estará lejos lo habrás dejado fuera george y peppa te necesitan para encontrar al señor dinosaurio tiene que estar cerca salimos de la casa su dinosaurio se encuentra arriba del árbol pero no podemos bajarlo tenemos que regresar a la casa a buscar a papá cerdito para que nos ayude parece que el señor dinosaurio está en lo más alto del árbol tal vez pueda ayudarnos alguien más alto sacudir el árbol no servirá una vez encontrando a papá cerdito nos irá a ayudar y así sacaremos el primer logro por recuperar el dinosaurio de josh en lugar de intentar alcanzarlo no será más fácil hacer que venga él a nosotros esperamos a que terminen de hablar bueno es que soy un experto en estas cosas así de fácil no sabía que los dinosaurios preparan bien hecho george tiene al señor dinosaurio de vuelta y todos están contentos ahora regresamos a la casa de vuelta vamos donde está papá cerdito y hablamos con él papi papi nos estamos divirtiendo mucho que bien peppa ahora entramos a la sala y le cambiamos de canal a la televisión nos sentamos en el sillón para que pase un diálogo ahora salimos de la habitación y llegará papá cerdito y nos dirá que perdió sus lentes ahora tenemos que ayudarlo a encontrar los lentes no las encuentro por ningún lado me parece que no papá pig peppa y si tu compi y tú buscáis las gafas de papá pig tienen que estar por aquí en algún rincón de la casa ahora vamos a buscar los lentes dentro de la casa los lentes pueden estar en cualquier lugar de la casa en esta ocasión están acá arriba en el segundo piso los recogemos y vamos a entregárselos y así nos saldrá el segundo logro por recuperar los lentes de papá cerdito estos son los dos logros más rápidos que se le pueden sacar a este juego este juego tiene logros muy fáciles de sacar pero un poco tardado ya que cada logro que saques te tardarás alrededor de 8 a 10 minutos son 11 logros y son muy fáciles de sacar si les gustó el video pueden dejarme un like, comentario y suscripción y no te olvides de darle play a ver y no te olvides de darle play y no te olvides de darle play y no te olvides de darle play para obtener los demás y no te olvides de darle play y no te olvides de darle play